Estamos viendo el juego I.U. con el creador Oscar O'Innes Este juego es un euro, ¿no? Un euro-in de gestión de recursos, ¿no? Cada uno empieza con su tablerito acá, ¿no? ¿Cómo va la partida? Apretada. ¿Quién está jugando? ¿Para ganar nada? Ah, sí. ¿Para ganar nada? Ah, sí. ¿Para ganar nada él? Así que... Uy, perdón, perdón Uy, perdón, perdón Ahí, sí, sí Ya boicoteé la partida, ya boicoteé la partida Estamos en pleno primer encuentro de creador de Juegos Defensa Peruanos Ahora sí ya lo entendiste ya Sí, ahora sí ya lo entendí ya Otro... ¿Bases? ¿Qué? Sí Ahí atrás ¡Ah! ¡Capa! ¡Venga!